Ay hermano, empiezo, entero, desmotivado ¿Qué pasa mi hermanito? Te dejo vuelto para otro lado ¿Qué te pasa mi hermano? ¿Qué pasa weonao? Retírate de la batalla, otaku, reculiao Estos weones, no mal que con esto siempre se desquice El talento que se desbata, estos weones se aterricen ¿Vos sabéis por qué estamos en el mundo de rata? Porque siempre yo he sido todo, siempre el chamán de te transformice Pero hermano, yo rapeando siempre pongo el detalle Weón, me voy a mi casa, devuélvete a jugar Free Fire Oye weón, yo tengo el freestyle Y ese es el dúo, que siempre jugáis con él en Fortnite Si, repetiste la misma rima que te dije en delante No vengáis a tirar rimas, maldita ignorante Porque yo aquí puedo a ti destrozarte Viene, no te cuentes Estos weones, siempre abasto que los corrijo Estos weones, como Perkins, siempre los elijo ¿Sabes por qué se llama Ragnar? Porque te moriste y tú hubiera de lo esperarte Para que te hubieran vengarte tu hijo Para que vinieran vengarte tu hijo Si este no es prolijo No escuché nada de lo que dijo Porque mi freestyle ya suena más rápido No es que sea Ragnar, pero esto es más épico que el Ragnarok Ay, ¿qué te pasa? Yo vengo de verdad, te hago un gol Mi hermanito, no me insultís por mi edad ¿Qué te pasa? Mi hermano, porque yo te hago un gol Y no me abrís de rápido Que aquí se mete Usain Bolt Hermana, vos te hago daño No te quisi, mi hijo, porque te da Porque te quisi, fío, teniendo 15 años Esas weas a mí no me abusan engaño Viste como de bruto todo tu estallo Porque hablan de Ragnar y le rompieron martillo Un simple daño Un simple daño ¿Sabes que yo saco todo el brillo? Weón, yo no te insulto a vos Solo por ser niño Es que este Usain Bolt Me habla de fútbol Yo te meto un gol Meto la magia que saca Ronaldinho Bueno, acá venimos con el desafío No se cuenten con él Es compañero mío Así que ahora mismo Vamos a los destrozos Sí, más que el grosso El culiadas que son peligrosos Es compañero tuyo Pero los dos perkins culiadas Saltados con los chichigan y los sotos Estos weones todavía no son los grosos Hijo de la perra, vos no te rozo Yo voy al vivo con Cheto Madre Soy terrible mentiroso Oye el weón Mira como yo te lo puso Weón, es compañero tuyo Andá copiando al fuso Oye el weón Yo siempre te implanto Habláis de desafío Pero solo te críe el barto ¡Bien!